Bueno chicos, primero antes de nada, explicaros la cagada que he tenido enorme, es decir, pensaba que estaba editando un vídeo y como en OBS Studio tienes la opción de iniciar la transmisión justo encima y no tienes que cambiar de configuración ni nada porque ahora es lo que estoy usando, OBS Studio, he estado y todos los vídeos que he intentado editar, he intentado hacer para grabar les he estado transmitiendo en directo, o sea, llevaba 15 minutos en directo y no me he dado cuenta y yo al terminar de grabar, he visto, no puedo cerrar porque estás emitiendo en directo y yo como, no puede ser, así que chicos, primero antes de todo, perdidos, perdón y el vídeo que vais a ver a continuación, vale, es un poco de lo que habéis visto en directo así que perdonad chicos, muchos perdones y todos los que están en directo, perdonad, de verdad, muchísimos perdones es que no me he enterado, así que chicos, por eso habéis visto la miniatura absurda, el título absurdo así que chicos, perdonad, de verdad, perdonadme muchísimo y bueno, dentro vídeo bienvenidos a este nuevo vídeo, estamos en un nuevo webcam... vídeo o algo así no sé cómo llamarlo, la verdad es que este tipo de vídeos en el que yo intento hablar un poquito respondo cositas y luego intento hablar de algún tema así para salvar un vídeo y hacerlo interesante la verdad es que tampoco sé exactamente qué hacer, pero bueno tengo varias ideas que quiero explicarlas antes de irme de carnavales porque carnavales voy a tener que estudiar y estudiar, eso va a ser así porque después de carnavales tengo el miércoles libre, es decir, colegio, instituto, como lo llaméis jueves, viernes, exámenes, saldo, domingo para estudiar y lunes y martes otra vez exámenes y ya finalizo, y si saco unas notas, pues de puta madre, puedo hacer más cositas y genial si no lo pruebo todas... vamos a caer un poquito pero bueno, voy a empezar por el principio, que las primeras cositas es que sé que tengo varios retos atrasados tipo el de meterme en una bañera o ducha y tirarme agua fría, pero fría, fría, fría 30 segundos, que eso lo pienso hacer estos carnavales si no fallo, si no me falla las cosas como las tengo planeadas las voy a hacer porque voy a estar viernes por la noche, sábado y domingo allí y el lunes vuelvo, ¿vale? el lunes por la tarde vuelvo entonces, quiero hacer eso, quiero hacer otro vídeo bien guapo es decir, allí dando un poquito, explicando también cositas, que hace un vídeo que es como un remis de algo pero no puede dieron mucho porque la verdad es que espero que quede muy guay porque está bien planeado, el caso es ejecutarlo bien y terminarlo bien por cierto, segunda cosita que quería comentar es que si ves que los vídeos están poco menos currados estos últimos días pues es porque quiero subir unos vídeos interesantes, guapos, chulos, os gusten pero también tengo que estudiar, entonces yo ahora mismo os voy a explicar os voy a explicar por qué este vídeo llega tan tarde son las 5 y 12, ¿no? 5 y 12, perfecto y yo digo, ostras, estaba haciendo una tarea, os pongo la situación, estaba haciendo una tarea y yo, ostras, hoy me falta algo, me cago en todo que jueves yo tenía por aquí preparado un par de cositas que os va a molar, os va a molar la historia porque he empezado a editarlas y no es que me haya fallado el programa sino que directamente se me han borrado también los archivos y yo como, me cago en tu raza, ordenador pero bueno, aparte de eso, poco más os puedo comentar sobre ese tema, simplemente quería deciros otras cositas las cuales son muy básicas no os he puesto música en este vídeo porque quiero que centréis en mi voz solo por eso, vale, que me acabo de dar cuenta que no voy a poner música ni nada, mucho menos pero bueno, segunda cosita sé que tengo Blackboard 2, Ghost, Abarth Warfare, Infinite Warfare que no subo hace bastante tiempo también Rainbow Six pero estoy centrándome últimamente en Resident Evil, Counter Strike y Blackboard 3 porque son los tres juegos que ahora mismo más estoy manejando y tal son los que más me están gustando también a la vez, podemos decir pero bueno, aparte de ello, también os quiero decir que tengo pensadas acordes que dije, tenía pensado una serie en la cual iba a leerme libros y cada cierto tiempo, bueno, cada vez que me lo terminase ya está, no es más misterio os iba a subir el libro, os iba a subir el libro os iba a comentar cosas muy interesantes para mi gusto, vale y entonces a lo mejor el que me gustase también, pues podía aprovecharlo jodas, como voy a llevar 14 minutos bueno, lo que estaba diciendo es que si iba a enseñar el libro os lo iba a comentar, resumir, comentar cosas interesantes para vosotros y para el siguiente libro os iba a decir que título lo podéis buscar por internet, leeros, comprarlo mirad la biblioteca, todo lo que quieras vosotros queráis porque si a alguno le interesa esta serie esta serie lo va a hacer sí o sí, vale esto no va a ser a los gustos, es decir, yo la quiero hacer porque es algo que me gusta, interesante y ya está, ahí se acabó el tema entonces si a alguien le gusta, pues puede leerse el libro puede comentarme en los comentarios podemos un día, por ejemplo, decirme oye, me he leído el libro, así que añádeme tal le doy el team speak que estoy usando actualmente que por ejemplo, eso os lo voy a dar más tarde es decir, os voy a dar el team speak por el servidor que estoy hablando, que es mío, vale es mío, podéis entrar cuando queráis hacer lo que queráis ahí dentro eso sí, hay una sala pública además, porque me podéis ir pidiendo y os podéis ir metiendo vosotros podréis poner vuestras contraseñas y tal, todo lo que queráis y la mía, que va a ser donde grabo donde me traeré con la gente que grabaré, etc entonces, lo que está diciendo es eso podéis decirme, oye yo me lo he leído, quiero comentarlo contigo y un día, pues quedamos él y yo si quiere que lo haga webcam o no y ya hacemos un vídeo tal que así me veis a mí, le oís a él y me veis a mí si él quiere que se le vea, pues me pone la webcam os pongo en un trocito pequeño él y ya está la verdad que yo creo que es una idea bastante interesante porque son libros muy chulos no fantásticos, sino chulos de la realidad, de la vida y que pueden ser bastante y yo creo que quiero que yo quiero compartir con vosotros y creo que puede venir bien también como a mí aquí hay otros que vendrán es que esto es un libro de autoayuda un libro de autoayuda tu padre va a ser un libro de autoayuda no, la verdad es que es un libro son libros grandes chulos que hablan de la realidad cosas reales casos que que queramos o no toca las narices que están ahí y existen la verdad pero bueno evitando todo eso voy a continuar diciendo que solo me quedan dos cositas es que aguantad que queda nadita nada no lo dejan vale ya paro tercera cosa es que os acordáis que tengo un póster vale no le he pegado todavía es porque quiero hacer reformas es decir quiero mover esto de aquí quiero moverlo ahí al lado que no moleste y ahí poner más póster que tengo diferentes lados y como última cosa eso sé que no es interesante pero bueno yo lo quería comentar porque no sé por qué pero bueno y última cosa que quería comentaros es el hecho de que coños me ha ido no otras dos cositas tres cositas lo que os he comentado retos con el carambit quiero hacer pero apunta vale y cosas así chulas otra vez que quiero hacer cosas por la calle con gente así no son bromas vale no me voy a llevar en guantado son cosas más no sé son como experimentos sociales pero mejores es decir no es como un experimento social pero es algo interesante que nos puede resultar pues bueno chicos esto ha sido todo no tendré la traquecita no la recuerdo he estado ahí como 30 minutos pensando y la que no recuerdo es que chicos espero que os haya gustado el vídeo cosas breves para explicar un poquito y la verdad chicos que aquí voy a dejar el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal!